Hola amigos, ¿cómo están? Estamos viajando de Mexicali a Ensenada, pero quisiera enseñarles algo aquí en El Longo. Bueno, se tienen que salir por la carretera libre, porque si se van por la cuota no van a poder bajar, entonces se van por la carretera libre de que es la rumorosa Tecate. Este, pasas el kilómetro 97, vas a pasar el Cerezo, y en el kilómetro 98 vas a dar vueltas a la izquierda, va a estar un Oxxo. Ahí es exactamente El Longo, ¿no? El poblado, que es la calle principal. Es un pueblito chico, para quien no lo conozca, este, pero, pues tiene sus, 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 pues es un pueblito chico, ¿no? Este, tiene varios puestos de comida. Eh, lo que yo les quiero presentar ahora es una panadería donde venden, eh, en, en, es un calzone, aquí se les llama Viro Pizza. Es un pan relleno de queso con peperoni, la salsa de pizza, ¿no? Muy ricos, la verdad. Ahorita vamos, ya estamos entrando, si quieres tomarle para allá, para el frente. Este es el poblado, aquí está una birrería, está muy rica también la birrería. Este, ahorita, ahorita vamos a llegar a la panadería, son como unas cuatro cuadras adelante. Eh, vas a pasar la panadería, son dos, tres, tres saltos. Vas a pasar por una tienda y una ferretería, y después sí a la panadería. Ok, este, vamos a ver si todavía hay, porque la verdad yo cuando los pruebo siempre en la mañana, a las siete, ocho de la mañana, creo que están listos ya el pan calientito. No sé si todavía queden, pero creo que también venden de queso con rajas. Ahorita, ahorita les voy a mostrar. Ya si no, encontramos todas maneras, les voy a decir el sitio, ¿no? Para que pasen ustedes y tengan, y puedan probarlo. Ahorita las vamos a conectar, ¿sale? Mira, pues prometidos deuda, amigos. Eh, los estaba invitando a quedar lo que es este, la panadería Longo. Se llama Los Cabos, ellos están abiertos desde las seis de la mañana a ocho de la noche. Son ahorita las once de la mañana, la verdad, nos alcanzamos dos viropizzas. Estos son, los voy a mostrar, eh, para que veas, acercate un poquito. Constanza, cuídame, por favor. Es un pan, es un pan relleno de pizza, ¿no? Hay de chorizo, hay de pizza, hay... Mirá, vamos. Véanlo. Eh, qué rico. Mmm. ¿Están? Buenísimos. Mucho más calentitos en la mañana. Ahorita llegamos tarde. Vengo, nos venimos tarde, pero... Otro día y con más temprano vamos a llegar y... Para que vean la variedad de los tres, ¿ok? Salvemos para la otra. No se olviden desde el hongo. Más nada más. Sí. Pues ya, ya salimos de la panadería, miren. Aquí traigo todos bien contentos con un pedazo. ¿Cómo está? Qué rico. Muy bueno. Muy bueno. No más alcanzamos dos, entonces le tocó la mitad a cada quien. Ya les había prometido que iba a salir, pero yo creo que tenemos que llegar más temprano, ¿ok? A la vuelta vamos a ver. Yo se los recomiendo, vengan aquí a la panadería de Los Cabos, ¿ok? A las ocho de la mañana, ya están calentitos todos, la variedad. Por favor, ya les dije. Sí, ya les dije, queso con chorizo, rajas con queso y el de pizza. Riquísimos todos. Bye, bye, Omar. Vamos. Vamos. Vamos.